Saludos cordiales a todos teclas al aparato, capítulo número 21 y... perdón, es el 20 y el 21 el 20 lo estáis viendo ahí arriba a la derecha puesto en vuestros ordenadores en vuestras pantallas, ya que se me grabó sin audio y el 21 sería este que estoy grabando ahora lo que pasa es que como claro, es en hardcore no puedo tirarlo para atrás, no hay manera de tirarlo para atrás pues ocurre esto que me está pasando a mi que tengo que... como lo grabé sin voz y paso de poner un capítulo sin voz sino simplemente os pongo arriba lo que hice porque entre otras cosas conseguí muchísimos diamantes casi todo el rato estuve bajo tierra picando, así que tampoco hice mucho nada interesante y eso, y os lo pongo ahí para que lo estéis viendo a la vez que este capítulo y nada, y mientras tanto pues seguimos con esta serie de hardcore porque claro, no quería poner un episodio ahí todo el rato comentando, 26 minutos yo comentando, porque no sabría qué deciros y tal y estuvo muy bien porque la verdad es que me divertí mucho haciéndolo y me eché muchas risas coño, mi casa, joder, qué suerte pero eso luego salí a la superficie dije que iba a buscar mi casa y mira, la acabo de encontrar así de globo y he dicho, va, voy a pasar el desierto que mi casa está cerca de un desierto pero coño, no sabía yo que estaba yo tan cerca de mi casa Dios, madre mía qué raro me va, tío estoy ahora en la 164 y me he tapado unos lajazos importantes bueno, pues nada a seguir con este mapa hardcore ya habéis visto que hemos empezado una serie Manu, T.D. y yo que habíamos subido ya un par de capítulos pues seguir la que está súper guapa y que nos vamos nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo vale, no tengo sitio en el inventario vale, pues lo primero que voy a hacer va a ser vaciar el inventario venga, vamos a vaciar el inventario eso, que estamos divirtiéndonos mucho haciéndolo y que va a estar muy guapa así que no os perdáis los capítulos los tenéis tanto en mi canal como en su canal subimos un episodio en cada canal entonces, pues bueno, pues ahí lo tenéis para que, para vuestro disfrute voy a meter un poquito más de carbón y nada más que deciros que venga, seguimos con el hardcore este que está tan interesante que a mí me estaba gustando mucho pero que, bueno, pues que ahora hemos tenido que hacer un pequeño balón ah, vale, traído semillas de melón y de calabaza vale, pues mira, lo que vamos a hacer va a ser plantarlas ahora afuera, vale, perfecto voy a dejar esto, a ver, esto por aquí vamos a seguir dejando cositas por aquí vale, este, esto era aquí abajo perfecto bueno, esto ya sé que lo que es esto repartirlo entre los cofres no es muy divertido pero bueno, es totalmente necesario así que es lo que nos toca mira, tenemos esto me voy a llevar los 25 de estos para hacer crecer los melones y esto esto lo dejamos por aquí vale, mira, el libro lo voy a dejar en el otro lado tengo aquí 64 de piedra que no lo necesito para nada esto lo vamos a meter aquí arriba sí, esto lo vamos a meter aquí arriba la armadura de los caballos, tío pero el caballo es que no encontró ni un puñetero caballo será posible voy a coger un cubo porque me van a hacer falta yo creo que tengo pues sí, un cubo tengo, perfecto vale, voy a dejar aquí voy a dejar los panes voy a darle de comer también a las vaquitas que se multipliquen y luego me cargaré a todas las que no he hecho esto algún problemilla por aquí por casa la chiquilla gritando no sé si lo habéis oído de fondo que es posible que sí porque esto capta todo bueno, venga vamos a darles de comer a nuestras vaquichuelas por aquí, por allá por aquí, por aquí perfecto se vayan procreando que luego les daremos matarile a todas las grandes para ir consiguiendo más cuero tú no te salgas sí, bueno sé que me habéis dicho que tengo que hacer los establos un poquito más grandes lo sé pero bueno pues en el momento pues lo vamos a dejar así vale vamos a coger ahora una pala tengo la otra gastada sí, la tengo casi gastada del todo bueno, mira vamos a juntarla esta con esta y nos la da otra vez nueva entera y ya está vamos a recoger esto que es lo nuestro que hemos tirado por aquí yo vea, perfecto vale han crecido algo las patatas sí, pero poco vale bueno, pues lo vamos a hacer yo creo que aquí venga, vamos a quitar un poquito todo esto de aquí uff, se está haciendo de noche vamos a quitar todo esto de aquí dejándolo así cuadradito esto es vale, perfecto quitamos todo esto de aquí del suelo oh vale venga, fuera vale y ahora por ejemplo vamos a hacer yo que sé cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco pues seis venga, va, seis dejamos una para plantarlas otra para que crezcan y dejamos dos, seis bien bien, teclas, bien a ver vamos a ver esto aquí esto lo vamos a poner aquí y ponemos esto aquí y esto aquí creo que el brillo lo tengo al máximo porque claro he instalado unos seis, cuatro a ver vamos a ver un momentito ajustes de vídeo si lo tengo en claro y el sonido lo va a bajar un poquito porque si no se oye un poquito fuerte y no me oís bien a mí vale vale, vamos a dormir que no quiero que aparezcan bichos vamos rápidamente a echar un sueñecito venga, va ah, tengo hambre pues no se puede entrar uno a la cama con el estómago vacío no prohibido ahí, perfecto venga, dormimos ya vamos a ir a hacer nuestros nuestros cultivos de melones y de calabazas vamos a hacer dos de melones y uno de calabazas y a ver vamos a coger esto aquí vale, sí así, venga, va mira, había algún bicho por ahí, eh va para zombi déjame en paz un rato venga, cogemos agüita vamos poniéndola una ahí dos aquí y el tercero y se supone que ya tendría que tener agua infinita pero esto, ya sabéis que esto es así y el tercero en el tercero sí vamos tú ahí, perfecto vale ya tenemos el agua infinita vamos a proceder con cautela pero sin demora hacer la siguiente agua infinita perfecto y perfecto vale esto aquí esto aquí esto aquí y ahora ya podemos coger de aquí vale venga ahí, perfecto no me he dejado ni material ni esto para hacer la azada ahí tengo una azada ya en casa para no hacer otra porque total eso después nos sobra por todos los lados las azadas a ver bueno me habéis dicho que pongo una persona una presunta a la venga va ahí te sale el nombre una una placa de presión en vez de decirlo en inglés lo digo en castellano y ya está no me gustan porque al final son una liada de que si se abren se cierran se te quedan ahí medio pillada no me gustan entonces no las utilizo normalmente no utilizo para las puertas me gusta más abrirlas vaya me he quedado sin esto una serap perra asquerosa me cago en todo lo que se menea no tengo otra no vale pues vamos a hacer una de hierro con dos cojones total para aquí quiero más hierro vale ponemos esto así y nos vemos la otra azada perfecto una azada de hierro no las azadas suelen ser de hierro vale ahí y esto ahí perfecto vale vamos a plantar los melones en estas dos primeras filas ahí muy bien esta vamos a volver ah vale no tengo más no pasa nada y vamos a plantar las calabazas aquí que no sepa que cojones quiero calabazas pero bueno ya las plantamos y las dejamos plantadas esto lo vamos a hacer crecer todo para que vayan saliendo ya meloncetes para las pociones y bueno pues son comida aunque comida la verdad que para comida las patatas van a estar estas 3D para las patatas esta está entera y esta también vale a ver si así ya puedo plantar todas vale perfecto y nos sobran 3 patatas muy bien bueno pues ya vamos haciendo cosillas tengo que grabar un capítulo más o menos de unos 26 27 minutos para que quede bien con el otro así que bueno pues de momento vamos a ir poniendo más piedra en la parte de arriba vamos a coger hacha no tengo aquí a ver si tengo un hacha aquí si tengo un hacha si tengo un hacha ah bueno y tengo nivel 38 y tengo 39 diamantes venga va vamos a hacernos una un peto y vamos a a encantarlo va a ver que nos da hop toma ahí salta guapo vale ahí está protección contra el fuego 3 será me cago en todo lo que se menea bueno es igual no pasa nada vamos a dejar esta aquí en el almacén de momento no la voy a llevar puesta porque la estoy preparando para irme al nether pero bueno vale joder me da protección contra el fuego 3 no me jodas bueno para la lava se supone que está bien pero que coño yo no quiero para la lava vale hemos dicho vamos a sacar un poco de madera necesito madera normal o sea madera de esta joder y estos árboles que se hacen enormes los odio o sea los odio los vamos a quemar o sea voy a sacar toda la madera que pueda y le voy a dar fuego porque odio los árboles grandes y este era grande porque se ha se ha multiplicado por dos o sea eran dos árboles que estaban juntos y se ha hecho enorme vale aplicamos esto aquí para que caigan este de aquí también lo puedo sacar fácil vale y este de aquí también lo puedo sacar fácil y este también vale donde está mi mechero el mechero lo tengo aquí vaya montón de vacas tío vale el mechero 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 aquí está el mechero vale vamos a darle de fuego a esto a la casa no a esto vale vamos a ir fuego se vaya quemando todo hola venga me meto aquí para la mina vale así a esto se quema no nos estorba vaya otra vez me metí en la mina ya te tengo vale vale yo creo que ahí ya mira en hardcore fíjate a lo que se quema a toda hostia se quema madre mía vale vamos a matar las vacas no quiero hacerla con esta espada me voy a hacer otra espada de hierro para matar los bichos porque bueno tengo aquí vale perfecto ah mira esto lo voy a dejar y aquí ya que estamos ya que estamos lo vamos a dejar aquí si es protección 1 bueno si es por ejemplo si me da otra cosa de protección 1 con esa uniéndole ese hago protección 2 vale fuera muere a las pequeñas no les pegas las pequeñas las necesitamos para que sean las sucesoras de todo este montón de vacas que tenemos aquí vale más nivelico que tenemos vale perfecto matamos esta tú también hola tú por pasar por medio a ti no te estaba apuntando bueno vale y ahí tenemos estas vaquichuelas que nos han quedado lol ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? pero no muevas las patas tan rápido ala muerta vale tenemos 39 filetes vamos a ponerlos a cocinar a ver esto ya lo sacamos metemos los 29 filetes aquí 39 vale esto lo pasamos por aquí aquí sacamos esto perfecto y lo metemos esto aquí vale tengo 18 de madera con eso no voy a hacer una puñetera mierda vale voy a coger más madera mucha más madera voy a coger a ver aquí venga más madera que ahora voy a intentar hacer algo alguna parte más de la casa para ir a finiquitándola la casa porque claro al hacerla tan grande es lo que tiene que al final una liada acabarla pero bueno ya la vamos a acabar vamos a ir acabándola no digo que la acabemos en este episodio evidentemente pero la vamos a ir acabando ya para que por lo menos algo tengamos hecho perfecto así vale bueno ya veréis estar un poco también atentos a la parte de arriba porque vais a ver como consigo diamantes a por río todos esos diamantes que habéis visto que tengo ahora los consigo arriba cierto es que los consigo con el pico de fortuna pues vamos a conseguir treinta y tantos diamantes da falta encontrar mucho beta de diamantes si hay veces que me pego toda una partida buscando diamantes y no encuentro y otros ratos que me pongo a buscar perdón y me aparecen por donde sea es que ahora no puedo silenciar el micrópato ser porque lo mismo se silencia el todo vale mira vamos a poner este aquí esto lo tenemos acabado voy a hacer también aquí algo que me dijeron que hiciese y tienen razón que es vallar esta zona y ponerle algo de luz para que no haya problemas entonces vamos a quitar por lo menos un par de de esto por detrás del cartel o sea del portal perdón vamos a quitar una altura de aquí para que no se vea todo esto así tan mazacote esto luego se pondrá verde quedará bonito a ti te voy a quitar también vale y esta también la va a quitar vale ahora voy a hacer unas vallitas de bueno voy a hacer las de madera no porque madera tengo poca voy a hacer las de piedra que en piedra tengo un montón venga va a ver piedra 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 aquí tenemos piedra bueno vamos a coger unos pocos stacks porque nos van a hacer falta ahora hacemos las vallitas vale vamos a poner las vallitas allá eh lol vale que te ha parecido vale perfecto y ahora esto lo vamos a chapar a ver por aquí así así por lo menos si viene un creeper no nos pasará como la otra vez que nos explota hay nada más esto pero voy a coger la manzana eso es que luego nos puede venir bien para hacernos una manzanita de oro vale no he hecho una puerta tendré que hacer una puerta para salir pero bueno de momento vámonos a la parte de arriba de la casa a acabar las vigas y todas esas cosas vale aquí arriba esto de aquí arriba que lo estoy poniendo bueno claro si se ve desde la parte de fuera entonces sí que la tendría que poner vale vamos a subir ahí arriba está haciendo otra vez de noche o me da la sensación a mí vale perfecto bueno estas en realidad no se verían pero bueno ya la vamos a poner esta sí y esta sí que se ven bueno sí que se ven habría que poner mucha atención para verlas vale entonces a ver esta de aquí está mal hecho esto tengo otro pico aquí por culo y luego con este ya está total luego me dice no rompas el pico de esto para ya ya lo sé si lo sé pero si luego al final no los acabo utilizando del todo vale vamos a hacer aquí perfecto a ver vale me queda uno bajo de este de ahí arriba me queda uno bajo ¿no? sí a ver si no no me daba ponerla vale vamos a poner este aquí así así vamos a dormir y volvemos a subir un momentito ahí perfecto vale venga uy la puerta abierta tío me entro un creeper y me doy un abrazo de buenos días vamos pon la pressurplay esa a la placa de presión que no quiero no me da la gana no me gustan vale perfecto a ver venga op joder ¿quién dijo que yo era malo haciendo parkour? ah si fui yo ¿no? vale venga tenemos hecho esto vamos a poner ahora aquí a ver ponemos 64 de estos aquí un stack y vamos a ir poniendo así ahí perfecto vale perfecto este ya lo tenemos más o menos finiquitado ¿cuánto nos ha sobrado de madera? esto igual a ver vamos a ver tengo aquí una mesa de crafteo ¿no? no tengo una mesa de crafteo ni de esto así si está aquí joder no la veía vale vamos a ver vamos a dejar aquí algunas cosas por ejemplo la manzana la voy a dejar aquí voy a dejar aquí esto porque nos puede hacer falta para hacer azúcar voy a dejar en las botellas vacías voy a dejar esto aquí no tenemos nada haciéndose voy a meter bueno luego meto tres botellas de agua vale bueno voy a coger las placas estas las baldosas osas y las voy a poner aquí vale por ejemplo hasta ahí sí no una más hasta ahí vale aquí vamos a hacer un pequeño balcón así 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 que con este también las dos las dos esto pero esto va a ser balcón esto va a ser abierto no va a tener nada por la parte de arriba muy bien ahí vale a ver si me llegan sí, sí me llegan sí, de sobra vale perfecto no tengo hierro aquí no voy a bajar a hacer un poco de hierro voy a quitar esto aquí que queda muy feo vale esto sobrevivía porque estaba pegado a esta madera ¿qué cojones tú? a ver hierro hierro tengo abajo aquí había hierro perfecto vamos a hacer vamos a hacer unas barandandillas con 16 de momento me sobran vale y vamos para la parte de arriba y vamos a poner las barandillas en el balcón a ver vale esto por aquí así perfecto tenemos aquí el balcón te he hecho al desierto y a la jungla vale vamos a ver ahora a ver aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 entonces 1, 2, 3, 4 y este de aquí sería el balcón la puerta son 9 hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 y este sería la puerta vale vamos a hacer la puertita aquí para entrar también a la zona de aquí para acceder más fácil y aquí por ejemplo pues esto sería 1, 2, 3, 4, 5 pues este el de 2 y medio vale perfecto ya tenemos hecho esta zona que comunica toda la zona anterior aquí vamos a hacer yo creo que lo vamos a cerrar porque va a quedar más guapo si lo cerramos dejamos aquí para una puerta y esto lo dejamos como pasillo si ahí va que esto aquí fuera perfecto vale vale los techos los voy a hacer de de si además queda guapo porque de aquí se ve así vale me mola vale los techos los voy a hacer de yo creo que me voy a ir a buscar madera de de la clara de la blanca y necesito también madera de de selva para hacer lo que es el tejado entonces bueno vamos a quitar esto aunque luego no va a hacer falta hacernos una escalera para subir hasta el tejado para ir haciéndola entonces vale vamos a bajarnos vamos a ir a por madera blanca que tenemos allá solo he cogido dos saplings bueno voy a dejar alguna cosa porque si no después pasa que no tengo sitio en el inventario vale vamos a dejar de momento toda la piedra vale vamos a dejar los muros vamos a dejar las placas de presión vamos a dejar la tierra vamos a dejar esto de aquí vale bueno me ha sobrado algo de madera con lo cual también otra de las cosas que quiero hacer es por ejemplo ponemos 24 de esto y hacemos así vale con 51 palos nos da para hacer 6 cuadros bueno vamos a hacer todos no? no sé vamos a hacer todos ya está ahora si necesito a ver ahí vale 64 si tenemos para hacer 8 más y así tenemos para hacer 3 más y nos sobran palitos vale aquí nos ha sobrado algo de madera tenemos 17 de estos para ir poniendo ya en la zona de trofeos para seguir llenando así huecos ahí perfecto luego ya iremos rellenando con todo lo que vayamos consiguiendo por ejemplo por ejemplo por ejemplo podríamos poner no tengo 2 de nada si tengo 2 palas pues por ejemplo aquí va el hierro o sea aquí iría cuero hierro oro diamante entonces madera hierro no piedra aquí hay madera piedra hierro vale hierro ahí va que iría ahí madera hierro oro y diamante y aquí irían todas las armas y armaduras vale eh tengo bastante diamante y de momento voy a hacerlo para que quede bonito como se ve la la esto a ver como se ve la armadura encantada en un recuadro a ver que tal queda quedaría guapa chan ah vale no se ve que está encantada vale pero una cosa que nos hemos quitado de hacer luego ya la cogeré cuando vayamos a pegarle ahí al esto ya la cojo y ya está pero en el momento vamos a hacernos toda la armadura aquí tenemos vámonos teclas los pantalones el casco las botas y ya está ya tenemos todo vamos a ponerlo en la parte de abajo en nuestra sala de trofeos y colocamos el diamante aquí arriba el casco vamos ponte eso es las botas y los pantalones perfecto ya tenemos ahí el hecho y bueno ahora claro ahora nos tienen que crecer las vacas y bastante para llenar todo y luego yo creo que lo que voy a hacer va a ser agrandar también ahora como he hecho un montón de de valla voy a anchar un poco también la zona de los de las vacas mira han crecido melones he visto uno por aquí si lol y esta creció hacia el otro ah vale claro porque aquí todavía no estaban no había nada plantado y ese crece hacia allá tío tendrá valor el tío mira ya han crecido las vaquichuelas vamos a darles de comer vayan procreando que me vais a hacer falta mucho y os voy a anchar un poquito la zona de de esto vale ahora me tengo que ir a buscar tierra me tengo que ir a buscar tierra venga vamos a buscar tierra mmm mmm ¿dónde está la tierra? aquí está la tierra perfecto vamos a coger 64 de tierra vale bien teclas bien ahí vale vamos a colocar tierra todo esto para dejarlo todo al mismo nivel ahí perfecto ahí estoy en los bichos no sé en dónde se ve en la mina digo yo vale va a hacerlo esto también 4 que quedan 5 ya no lo agrando más vale ahora vamos a hacer esto para aquí así tenemos más más espacio para nuestras vacas aquí vale así voy a quitar ahora lo que sobra de momento lo que sobra esto es y quitamos esto aquí ahora ya tenéis aquí sitio para explayaros tranquilamente voy a hacer no he hecho no tengo lana marrón para hacer ahora el no es esto pero bueno tampoco pasa nada simplemente voy a poner los pilares porque lana marrón ahora mismo no tengo ¿no? tengo aquí lana sí entonces mira vamos a hacer la lana marrón pero isofacto ahí vale ponemos esto aquí perfecto y aquí tenemos una de esto y bueno ya voy a ir despidiendo el capítulo porque supongo que ya el capítulo anterior ya habrá acabado vale esperando que os haya gustado este capítulo porque bueno son dos capítulos en uno o sea si pensabais darle un like le dais dos y ya está no pasa nada pero eso yo tenía pensado hacer el el otro capítulo que se hubiese oído y todo pero pues mira son circunstancias que pasan y que no queremos que pasen pero que pasan y nos ocurren a la gente que hacemos gameplays muchas veces creemos que se nos oye y luego va y nos damos cuenta de que no se nos oye hemos estado una hora comentando una hora contando dos cositas y nos sirve no han servido para nada no tengo ni una antorcha joder que tristeza de hombre estoy hecho a ver si cojo las antorchas y las pongo ya a ver si si tenia antorchas tío soy tonto soy tonto soy cegato soy tonto y soy de lo que vamos soy de todo vale ahora ya las ponemos aquí para que no haya problemas y los hemos les hemos anchado las casitas a las vacas pues nada así lo vamos a dejar este capítulo así que como siempre suelo decir yo al final de mis capítulos portaros bien y que no me entere yo chavales nos vemos en el siguiente capítulo espérate que es que quería recoger esto vale mierda vais alto me cago y me la cargo a ver esta la esto aquí ahí tres no me tengo un paro más ahí ahí y así ya nos la dejamos toda plantada ahí ah vale esta también ahí vale y ahora vamos a hacer una cosa no voy a hacer nada ahora portaros bien y que no me entere yo adiós